Atención, señoras y señores, atención, queridos niños. En nuestro bar tenemos a la venta un producto sorprendente. Desde la Cuenca Amazónica y para los niños de España, el Circo de las Alegrías os ofrece ¡Farlopita Boliviana! Y si su niño se engancha, no se preocupe. El gran mago Arnaldo hará desaparecer cualquier adicción. No olvide que hizo desaparecer tres elefantes. ¿Qué es eso comparado con un mono de mierda? ¡Qué bien! ¡Qué gracioso! Pero yo estoy hablando de mover kilos. Cuarenta, cincuenta, cien. ¿Qué vamos a por?